Listo, ya empieza. Vamos. A ver a los patacones. Bueno, vamos. Vamos, tío. Esta vez yo no voy a ganar, yo no voy a tener fiebre con la publicación. Porque usted hizo trampa. Bueno, vamos. ¿Cuál es el control de algo? Tome. Tenga miedo. A ver, vamos. Se ganó, ¿cuál es el ruido? Me ganó. ¿Qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Lo descargó? No, no sé. ¿Qué le hizo ya usted su nombre? Pero en el mío sí habla, no en el suyo ni habla ni un tío. Me sube bastante bien. Está la misma. Mucho gusto. El gusto es mío porque el que va a ganar soy yo, ¿me dice? En su vida usted me ganó solamente una pista. Yo de eso le gané, así que. Ah, mi hijo, vea, tengo protección, tengo full aéron. Estoy full. Bueno, toco, toco a alguien con eso. También es como tocar a alguien. El juego artificial. Aquí se ve. Aquí se ve. Aquí se ve. Alumbra todo. Se alumbra mis hombros. Tenga. Pase el atajo, pase el atajo, uno, uno, uno. ¡Má creo! Juego artificial, ¡no! Tenga mijo, otro juego artificial por ahí, cállame. ¿La quién fue la maldita rata que me tiró a ver? Mira, en su video como que se tiró un poquito más fuerte, ¿verdad? Como que se tiró un poquito más fuerte. Como que, como que esto se ve como un poquito más malo, me parece. Según yo, me parece un poquito más malo. Vamos. Si tuviera el canal, esto no subiría para YouTube, pero como no tengo. ¡Lo tengo! Otro también he subido para el canal de nosotros. ¡No, no! ¡Lambarre, lambarre! Bastante, bastante, bastante. ¡No, no! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, pase con la vaina! En serio, no me pasaron. Duré como medio ahí robando y no me pasaron. Me tienen cerca, pero no me han pasado. ¡No, qué malos! ¡A lo bien, qué malos! ¡A lo bien, qué malos! ¡Primera carrera ganada! 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 No, ¿sí? Yo subí todo Dale, dale, dale Pues que ya empezó el mío Chao Dale, pues que ya empezó el mío La barrera, la barrera A ver, pues ya Ya está listo Pues sí que es el mío Oye, pero eso era poco ¿En eso le gané ahoritica? Sí, pues sí Una ganada erótica Ah Una ganada muy violenta Pues sí, pues con a misil Le voy a pegar el super salto de los dioses Pa' que vean El super salto de los dioses Solamente lo hago yo, ¿me viste? Y Bills Y Bills Y cualquiera Y Goku Ultra Instinto, ¿me viste? Todo el mundo lo hace no menos Uy, mira Pero pegué un salto Pero que me pasé a uno Que me pasé a uno por encima Venga No La barrera La barrera bastante bien No, 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 no ¿Yo qué hice? Yo quise para mi decesión Bueno La única ventaja es que Esa vaina se estrape con eso No, la barrera Le tiene algo pa' que Pa' que el tonado se estrape No Mira por mí Tres sentados de los dioses Tenga Acá, dígase, dígase No, no Mira la maldita No, no No, no No, no No, no No, no No Pues sé que he pensado hacerme Sí, sé que he pensado hacerme con la boca a boca Ya sé que se me hace maldad con la boca a boca Maldadoso Es que ya me fue el otro lado Que yo no confío en usted Yo no confío en usted Porque lo ve como un poquito más ladito Vamos, pa' que voy Vamos, pa' que voy Vamos, pa' que voy Vamos Vamos Eso no fui yo Porque yo soy acá Estaba de estar de droga Ese monstruo Ahí todo se vio automáticamente Tengo todo grabado De que yo lo hice en a usted Tengo todo grabado Sin serio Tengo todo grabado De que yo lo hice Ni lo toqué Hecho Está todo comprobado Está todo comprobado Le voy a mostrar a mi mamá A mi A mi tía A Angie Bueno, Angie ya sabe A mi abuela A todo mundo A todos los que tengo en mi whatsapp Le voy a mostrar Le voy a mostrar que yo le gano a usted ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted hizo algo Usted hizo algo No sé qué hizo No sé qué hizo No sé qué hizo Me hace que lo voy a humillar Hola Humillado Humillado Lo probazo Pa' que vea Igualmente ya gané yo Así que Lo ahorra También va a hacer el ahorro Yo el mío lo publico Lo publico Yo prometí un trato Lo publico Lo publico Es el que yo muy malo No Téngale 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 Ay, qué amor Téngale Téngale Maldita rata Maldita rata Maldita rata Déjame con trampa Ay, no sé La gente Ahora sí El que gana Soy yo Porque él nunca Me ha ganado No, soy su sobrino No, no Hijo Solete la última vuelta Maldita rata Usted como me tiró A lo bien Tío No Téngale Téngale Maldita rata ¿Lo ves? Es que tiene miedo Ya sé Tiene miedo Tiene miedo Gente Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Ay Se le vio la cara Nekote Ahí lo vieron Todos Tenga Y que va Y que va primero El crack Tenga Váyase Eh, váyase Chicloso Chicle Váyase Fruita Fruita Me va a tocar Me va a tocar despegarlo Lo despego Me va a tocar despegarlo Despegado Listo No, no, no Chicle 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 El chicle El chicle Uy, el chicle Explotó Mami Vea Mami Pero ahorita Vaya a ver mi estado ¿Tú, tú, 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 tú?